Hola, soy Sebastián Trujillo y seguimos en la semana de contenidos creativos digitales. Esta vez vamos a hablar sobre los contenidos transvídeos. Los contenidos narrativos transmediáticos son una forma de contar historias a partir del uso de múltiples plataformas. Estas plataformas pueden ser físicas o digitales. Es decir, podemos estar leyendo, disfrutando de un videojuego y terminar la historia en una serie web. Como por ejemplo el proyecto colombiano The Condor. De Signos Estudios, que empezó como una serie web, siguió su camino hacia un libro digital de realidad aumentada y muy pronto se podrá conocer a través de la televisión. Bueno, si quieren conocer más sobre los contenidos creativos digitales, los invito para que sigan conectados a esta serie de videos. Y recuerden usar el hashtag que tienen aquí en la pantalla para que compartan todo su contenido. Y también para recordarles Colombia 4.0, el 23, 24, 25 y 26 de octubre en Corpérez, aquí en Bogotá. Es la cumbre más importante de contenidos digitales de nuestro país. No se la pierdan. Gracias. Gracias. Gracias.